¡Suscríbete al canal! ¡Banana! 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 ¡Mírenla! ¡Ella puede volar! ¡Oh, vaya! ¡Tengo una idea! ¡Esto es un paraguas! ¡Botas! ¡Y una maleta! ¡Wow! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Detrás del árbol! ¡Genial! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Brum! 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 ¡Y una maleta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cool! ¡Patines! ¡Suscríbete! ¿Qué fue eso? ¡Fue un sueño! ¡Eva, ¿por qué estás llorando? ¿Quieres jugar? ¡No, no, no, no! ¿Quieres dormir? ¡No, no, no! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Papi, papi, despierta, despierta! Alice, déjame dormir. ¡Levántate porque duermes! ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿El cumpleaños de Eva? ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿Qué hacemos? ¡Tú eres el mayor, ¿no? Organiza una fiesta de cumpleaños para Eva. ¡Vamos, rápido! Ajá, una fiesta de cumpleaños, cierto. ¡Espera! ¡Uy, eso no se ve bien! Traeré algo más. ¡No, esto no! ¡Consigue globos! ¡Tráelos rápido! ¡Pero qué! ¡No sirve! ¡Esto no es! ¡Mira! ¡Globos! ¡Los tengo! ¿Por qué eres tan lento? ¡Necesitamos un regalo! ¡Vamos a la tienda! ¡Espera! ¡Esto es para niños! ¡Papi, tienes tu propia motocicleta! ¡Está bastante bien! ¡Esto será suficiente! ¡Así está bien! ¡Hola! ¡Alice, ¿qué debería comprar? ¡Ella adora los unicornios! ¡Ajá, ya sé! ¡Ok! ¿Hola? ¡Alice, ¿consigo unicornios? ¡Son juguetes! ¡Búscalos en la tienda! ¡Ay, papá! ¡Alice, todo está acá! ¡Haremos una gran fiesta! ¡Y el sol brilla mágicamente! ¡Sí, un brillante día de primavera! ¡Espera! ¡Estaba nevando el día que Eva nació! ¡Alice! ¡Es... ¡Eva! ¡Eva! ¿Quieres un biberón? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ups! ¡Espera un momento! ¡Ah! ¡Yipi! ¡Oy! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Alice! ¡Qué desastre es este! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como si fueses una bebé! ¡Ah! ¡Lo limpiaré! ¡Lo limpiaré! ¡Oh, no! ¡Ah, papá! ¡Papá, te caíste! ¡Ven, levántate! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡No quiero! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Ah! ¡Ula moto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yipi! ¡Aburrido! ¡Oh! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Yipi! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yipi! ¡Papi! ¡Esto es de Eva! ¡Ey! ¿Qué pasa contigo? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mmm... ¿Con qué voy a jugar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! ¡Ah! 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 Papá, tú no le temes a las arañas. ¡Ven! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un autobús! ¡Go! ¡Ah! ¡Autitos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No le temen! ¡No le temen! ¡Oh! Mmm... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh! Wummy! Yes! Quiero mas! Quiero mas! Quiero mas! Quiero mas! Quiero mas! Quiero mas! Wow! Yum-yum-yum! ¡Papá! ¿Estás comiendo dulces antes de cenar? ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Arriba! ¿Qué ocurre? Alice, ¡qué desastre! ¡Mira esto! ¡Te comportas como toda una bebé! ¿Qué? ¿Yo, una bebé? Esta es una historia sobre una broma. Alice vio que su papá tenía algunos dulces. ¡Qué haces! Su papá está dormido. Alice está tratando de llevárselos. ¡Oh, no! Papi tiene el control de los dulces. Papá está dormido y Alice está aburrida. Ella tiene una idea de un juego muy divertido. ¿Cuál es? Un set de maquillaje para niñas. ¿Qué va a hacer Alice? ¿Pales va a maquillar a su papá? Un ojo, el otro ojo... ¡Papi no siente nada! ¡Está profundamente dormido! Ahora puso maquillaje en sus mejillas. Ahora un poco de pintalabios. El primero es amarillo. ¡No se ve bien en él! Tomemos otro. ¡El rosa tampoco funciona! Probemos el verde. ¡Ese tampoco! Veamos el morado. ¡Qué mal! ¿El naranja? No, a ella no le gusta. ¡Ah! ¡El rojo! ¡Este es perfecto! Ahora veamos las pestañas. ¡Wow! No pueden faltar. ¡Le quedan geniales! ¡Wonderful! ¡Qué asombroso! ¡Muy brillantes! Ahora necesita una corona para completar el look. ¡Todo listo! Ahora Alice va a despertar a papá. Él necesita ver lo guapo que está. Alice rocía un poco de líquido sobre papi. A papá no le gusta que lo rocíen. Papá decide alcanzar a Alice. ¡Oh, papá, ten cuidado! Los juguetes están dispersos por todas partes otra vez. ¿Qué está viendo papá? ¡Su cara toda maquillada! Mientras papá mira su cara, Alice se apresura a tomar sus dulces. ¡Qué idea tan brillante! ¡Ella se esconde de papá! Pero papá sabe exactamente dónde encontrarla. ¡Por supuesto! ¡En su habitación! ¡Ahora la atrapará! ¡Sí! Papá le dará muchos abrazos y muchos besos. Papá no está enojado en absoluto. ¡El cachorro también quiere jugar con papá! ¡Halloween! 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 ¡Me gusta el Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Vamos! ¡Halloween! ¡Muchas av palabras! ¡Halloween! 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 ¡ narcumprzenia! ¡Oh, y fui! ¡Oh, y fui! ¡Halloween! ¿Mmm? ¿Quién está ahí? 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 ¡Wow! ¡Nice! ¡Wow! ¡Ok! ¡Eva! ¿Dulces? ¡Es Halloween! Las muñecas son aburridas. ¡Aburrido! ¿Qué es eso? ¿Es una varita mágica? ¡Eva, Eva, ven aquí! ¡Eva, Eva, es una varita mágica! ¡Vamos a hacer jugo! ¡Magia, magia, boom! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Estoy lleno de jugo! ¡Oye, y nuestro jugo! ¡Jugo! ¡No hay jugo! ¡Lo están viendo! ¡Ahora estoy tan sucio como un puerco! ¿Por qué no funciona? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué está pasando? Hermanita, no llores. Intentaremos algo diferente ahora. ¡Magia, magia, boom! No entiendo qué es lo que pasa hoy conmigo. ¡Qué frío! Mejor entraré en la casa ¡Eva y yo queremos unas divertidas aventuras en la jungla! ¡Esta no está funcionando! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy a salvo! ¡Eva, por favor, no llores! ¡Tengo una idea! ¡Queremos convertirnos en verdaderas princesas! ¿Soy una princesa? ¿Dónde está mi corona? ¡Ey, varita mágica, qué ocurre contigo! ¡Por favor! ¡Por favor, trae más dulces para nosotras! ¡Magia, magia, boom! ¡Necesito lavar mi cara! ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¿Con qué eso es? Aquí está la responsable de todo esto ¡Magia, magia, boom! ¡Congeladas! ¡Magia, magia, boom! ¿Dónde está su magia? Papi está muy extraño hoy Como si fuese un alien ¡Ups! ¡Nami! ¡Ya no hay más nada! ¡Oh, no! Aún no han empezado las vacaciones y yo ya me comí todo ¡Ya sé qué hacer! ¡Yupi! ¡Tarán! ¡Deberíamos empezar! ¡Cinco minutos para esperar mientras tomo una taza de té! ¡Nami! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Yeah! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Soy una buena ama de casa! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Genial! ¡Cool! ¡Sí! 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 ¡Gah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es idéntica! ¡Me gustaría vivir en una casa así! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Es un milagro! ¡Cucu! ¡Maravilloso! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Ahora tengo mi propia casa de jengibre! ¡Gah! ¡Adiós! ¡Gah! ¡Gah! ¡Illuminate our possibilities! ¿Qué quieres tú, pequeña niña? ¡Regrésame! No, no, no. ¡Deseos! ¡Quiero un juguete! Bueno será. ¡Qué bueno! ¡Qué pequeño juguete! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Qué aburrido! ¡Qué idea! ¡Quiero más! ¡Guau! ¡Miren! ¡Un juguete! ¡Vamos a abrirlo! ¡Hay algo adentro! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, qué tierno! ¡Qué bonito hámster! ¡Más! ¿Más? ¡Más, más, 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 más! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Quiero más! ¡No, no! ¡Solamente tres! ¿Por qué no? Regresa, regrésame, regrésame No, no, no Un juguete más, por favor Ah, está bien, uno solo, uno solo más Y listo, el último ¡Sí! ¿Dónde están mis juguetes? ¡Oh, uno más! ¡Craset Gym! ¡Miren qué bonita niña! ¡Listo, esto es todo! ¡Chao! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Chao! 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 ¡Woohoo! ¡Oh, Alice! ¡Qué desastre es este! Guarda tus vestidos en el armario ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Hey! ¡Así está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Eso es un fantasma? ¡Oh, no! ¿Qué hago? Necesito hacerme su amiga. ¡Cucú! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yay! ¿Seguro esto le gustará? ¡Yay! ¡Oh, no! ¡Yani! ¡Oh! ¡Yom, yom, yom! ¡Helado! ¡Woohoo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Eje! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor armario! ¿Podría, por favor, darme mis vestidos? ¡Oh! Debería decir, señor fantasma, no te tengo miedo. ¡Oh, no! ¿Qué debería decir? ¿Podría darme mis vestidos? ¡Oh, no! Eso ya lo intenté. ¡Oh! ¡Querido fantasma! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Fantasma, por favor, dame mis vestidos, por favor! ¡Ay! ¡Ja! ¡Papi, papi! ¿Qué? Estamos aburridas. Juega con nosotras. No puedo. Estoy ocupado. ¡Papi, por favor! ¡Haz un juego para nosotras, ¿sí? Ok. ¡Papi! Haré algo para que se diviertan. Esto es lo que tengo para ustedes. Tengo una tarea para ustedes. ¡Ja! Tienen que encontrar siete autos. ¡Ja! Eso es muy fácil. ¿Lo es? No se confíen. No es tan fácil. Porque los autos están en la casa embrujada. ¡Oh, oh! Cuando los tengan, se llevarán un pre... ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué bien! Tengo un par de horas para descansar. ¡Adiós! 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 ¡Oye! ¡Catito! ¡Nos asustaste! ¡Mira! ¡Allá hay un auto! ¡Es un camión de bomberos! ¡Guau! ¡Esta es una casa rodante! ¡Hay otro auto! ¡Genial! ¡Ya tenemos tres autos! ¡Este es muy bonito! ¡Ya tenemos tres autos! ¡Las ruedas de los autobuses van! ¡Girando van! ¡El auto está ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es un autobús! ¡Escolar! ¡Qué es ese ruido! ¡Es muy ruidoso! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Eva! ¡Mira! ¡Es un escapador! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso suena como un tractor! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el tractor! ¡Este es un excavador! ¡Este es un excavador! ¡Y este es un tractor! ¡Ya casi terminamos! ¡Este debe ser un auto! ¡Un taxi! ¡Este es el último, el séptimo auto! ¡Vamos con papá para buscar el premio! ¡Ah! ¡Qué casa! ¡Los hemos encontrado todos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aquí está el premio para ustedes! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Es un enorme autobús escolar! ¿Listas? ¡Sí! ¡Tarán! 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 ¡Oh! 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 ¡Este! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Idea! ¡Hermoso! ¡Tengo el vestido! ¡Y también zapatos! ¡Quiero un carruaje! ¡Quiero un carruaje! ¡Una varita mágica! ¡Habrá cadabra carruaje! ¡Un carruaje! ¡Vamos caballo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el conductor? ¡No tengo un conductor! ¡Papá! ¡Alice! ¡Qué hermoso vestido! ¡Sí! ¡Y también tengo un carruaje! ¡Llévame al baile! ¡Por favor! ¡Alice! ¡Pero yo no tengo un traje! ¡Dame un momento! ¡Haré magia! ¡Oh! ¡Ups! ¡No le pasó nada! ¡Habrá cadabra! ¡Queremos un traje! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Alice! ¡Espera, papá! ¡Espera! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Abrajababra arreglar todo! ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿De qué planeta vengo? ¡Oigan! ¡Llévenme con ustedes! ¡Oigan! ¿Dónde está mi nave espacial? ¡Oh! ¿Qué pasa con mis manos? ¡Alice! ¡Alice, ayúdame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Funciona, funciona! ¡Abrajababra arreglar todo! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Quiero bajarme! ¡Papá, por favor, regresa! ¿Qué fue eso? ¡Alice! ¡Por favor, por favor, funciona! ¡No me defraudes! ¡Abrajababra! ¡Abrajabra! ¡Papá, mírate! ¡Ahora eres una abeja! ¡Alice, no es divertido! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Detente, detente! ¡Detente, detente! ¡Abrajabra! ¡Abrajabra! ¡Finalmente! ¡Manos normales! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Alice! ¡Alice, ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Suficiente! ¡No vas a escapar! ¡Suficiente! ¡Es mi turno! ¡Abracadabra! ¡Papá! ¿Qué me sucede? ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Espero el día en que nazcas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oh, sí! ¡Nací! ¡Vaya! ¡Mi hermana! ¡Hermón! ¡Gracias! ¡Lo diente! ¡Pero con esto haremos slimes! Verde, rosado, azul, amarillo ¡Pero con esto! 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 ¡Tiene un bonito cuerno! ¡Es un unicornio panda! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Mis agujetas están sueltas! ¡Y yo no sé cómo atarlas! ¡Pero revisaré la sorpresa! ¡Es un zapato! ¡Para aprender a atar las agujetas! ¡Genial! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Auch! ¡Aún no sé hacerlo! ¡Está bien! ¡Ahora es mi turno! ¡Está bien! ¡Genial! 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 ¡Son lápices arcoiris! ¡Oh! ¡Y brillan! ¡Ahora no brillan! ¡Pero ahora sí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Guau! ¡Es un bolso! ¡Oh! ¡Una taza! ¡Guau! ¡Aquí voy a tomar mucho jugo de naranja! ¡Otra sorpresa! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Esta es una verdadera sorpresa! ¡Guau! ¡Sí que es! ¡Cool! ¡Esto es baba! ¡Guau! ¡Bap! ¡Bap! ¡Pero qué linda gatita sirena! ¡Tengo hambre! ¡Ahora puedo cocinar una hamburguesa yo misma! ¡Bap! 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 ¡Bien provecho, Alice! ¡Mi turno, mi turno! ¡Esta bien! qué bonito unicornio huele bien y también es suave es todo lo que amo haré un unicornio yo misma es mi turno es mi turno qué haces este es el amigo de bob esponja conozcan a gary patricia estrella es el mejor amigo de bob y esta estima mi mascota favorita es así es una sorpresa es un globo enorme de unicornio qué queda para mí vacío ya no hay nada no estés triste ten mi globo gracias eres muy gentil nos vemos luego adiós historia sobre el pastel para papá alis tuvo una idea estupenda hornear un pastel para su papi corramos a la cocina alis toma un tazón y pone los ingredientes nada por aquí ni aquí ahí están muchos y ricos ingredientes una gran barra de chocolate dulces malvaviscos el pastel de papá será delicioso alis no llega necesita una silla bien ahora sí añade el chocolate que barra tan grande no cabe alis tiene una idea corta trocitos de chocolate ahora debe agregar los dulces oh no son agridulces pero está bien se mezclarán con el chocolate no quedan más dulces hora de agregar los malvaviscos ahora la mezcla del pastel oh se le metió en la nariz delicioso pero falta algo cierto los caramelos amarillos oh tienen forma graciosa ahora un poco de líquido y mezclamos los ingredientes más dulce qué pasa alis molesto a todos hasta el cachorrito despertó qué descuidada agrega la harina qué alto es pesada oh oh alis riego toda la harina ahora debe recogerla del piso no tiene más harina alis puede jugar puede hacer un ángel de nieve debe añadir los huevos uno dos muy bien alis quedará delicioso ahora bate la mezcla y el ingrediente principal goma de mascar de colores pone la bandeja dentro del horno alis es una niña muy buena ha puesto mucho esfuerzo debe esperar es tan paciente papi ha vuelto pero qué es lo que ve qué desastre alis pero papi alis hizo esto para ti papi pero papá no resiste se desmaya pero qué pastel hay una sorpresa para papá qué hermoso pastel con forma de goma de mascar comer debe ser muy sabroso ep la la papá papá Papá, te ves muy cansado. Necesitas descansar. Mira lo cansado que te ves. Tienes razón, trabajo demasiado. Ven conmigo, cuidaré de ti. Primero ropa cómoda. Y una banda para tu cabello. ¡Justo lo que necesito! ¡Upsis! ¡La, la, la, la! ¡Tu cabello luce muy mal! Necesitas una mascarilla de huevo. ¡Tu cabello luce muy mal! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Por favor, cuidado! ¡Oh! ¡Upsis! ¡Ahora debemos esperar! ¡Perfecto! ¡Tienes muchas ojeras! ¡Y tu piel no se ve bien! ¡Necesitas una mascarilla facial! ¡Ahora! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vuelvo enseguida! ¡Alice! ¡Mi cara! ¡Dios, te llamaré luego! ¿Qué ocurre con tu cara? ¡Ahora necesitas refrescarla! ¡Guau! ¡Aquí está la mascarilla para refrescar! ¡Espera! ¿Estás segura? ¡Soy una profesional! ¡Tu cara se congela! ¡Ahora hay que calentarla al sol! ¡Listo! ¿Qué ocurre con mis ojos? ¡Estoy ciego! ¡No veo nada! ¿Por qué eres tan miedoso? ¡Oh! ¡Relájate! ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh! ¡Necesito descansar más! ¡Ahora un relajante masaje! ¡El mejor masaje en nuestro spa! ¡Por favor, ve con la señorita Eva! ¡Oye, ya, ya! ¡La, la, la, la! ¡Muy bien! ¡El cliente está listo! ¡El toque final! ¡La cereza del pastel! ¡Esta! ¡La, la, 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 la! ¡Se ve genial! ¡Hora de irse! ¡Ahora yo estoy cansada! ¡Qué bien se siente! ¡Estoy más descansado! ¡Muchas gracias! ¡No, gracias no! ¡Te haré una factura! ¡Estoy esperando! ¡Está bien! ¡Aquí tienes! ¡Ahora me tomaré una foto! ¿Qué le pasó a mi cabello? ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Me hiciste pagar por hacerme esto? ¡Alice! ¡Qué tiene! ¡Es la última tendencia! ¡Oh! ¡Tú ven est檔 resuviven su colour! ¡Inhonele a mi cabello! ¡Fíjame una foto!